Hoy vamos a hacer una receta sumamente diferente. Es una sopa, y ustedes saben que yo soy muy sopera, ¿verdad? Bueno, pero esta sopa es para no olvidarse de ella. Sopa de peras aloporto. Una sopa fría, pero que la puede tomar en cualquier época del año. Y es deliciosa, así que vamos a ver cuáles son los ingredientes. Aproximadamente 3 libras de peras tipo anjou que estén maduras. Una taza de azúcar, o un poquitico más, si a usted le gustan las cosas dulces. Cinco tazas de vino oporto. Y una taza y media de agua. La verdad es que se va a sorprender cuando yo le diga lo fácil que es hacer esta sopa de peras aloporto. Mire, todo lo que usted tiene que hacer es pelar una de sus peras. Y después que la tenga pelada, la corta a la mitad, le saca el corazón y la va a cortar en trocitos pequeños. Después que estos trocitos están cortados, usted echa el vino en una olla y pone a hervir los trocitos de pera junto con el vino, el agua y el azúcar. Le quita el corazoncito. De manera que todo lo que usted ponga a hervir sean las partes buenas y suaves de la pera. Y esto, mi amiga, no tiene ciencia. Es sencillamente, después que la tenemos en la cazuela, dejar que hierva a fuego lento. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Mire, ya yo tengo estas peritas que había empezado a preparar de antes para ganar tiempo. Una pequeña trampita que hicimos, ¿verdad? Después que usted pone todos sus ingredientes, el vino, el azúcar, el agua y las peras en la olla, usted sencillamente la va a dejar que hierva a fuego lento sin tapar, como por espacios de 45 minutos. O hasta que usted vea que ya, número uno, las peras están bien suavecitas. Y número dos, ya el alcohol del vino se ha evaporado y lo que ha quedado después de consumirse es realmente el sabor del vino sin el alcohol. Y ya después que esto está perfectamente cocinado y el vino consumido a un mínimo, que usted ve que está apenitas cubriendo las peras, entonces las vamos a refrescar un poquito para ponerlas en la procesadora o la licuadora para hacer el puré, que nos va a dar como resultado una de las sopas más exquisitas que usted ha probado en su vida. Y desde luego, esto es una sopa que usted puede servir antes del plato principal. Pero, como esto es una cosa tan rica y tan dulce, con un sabor a fruta tan divino, yo le diría que a lo mejor también lo puede servir a la hora del postre, ¿sabe? Pero donde quiera que lo sirva, le van a pedir una repetición, porque esto está exquisito. Y ahora el fondito. Vamos a ver, al paso final. Y ahora, después que esto está bien licuado, entonces lo llevamos a la nevera como por espacio de dos horas a que se enfríe bien antes de servirla. Esta receta da para cuatro porciones y cada porción tiene aproximadamente 0.85 gramos de grasa por porción. Deliciosa y refrescante, esta sopa fría de peras aloporteo puede convertirse en una de sus favoritas. Gracias. 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 Gracias.